Oración a Santa Rita para pedir su ayuda en casos imposibles y desesperados. Dios te salve, gloriosa Santa Rita, cuyo nacimiento fue presagio de futura santidad, al ser hija de padres de avanzada edad. Y como se vio inmediatamente después de tu bautizo, pues aún siendo bebé, demostraste tu gracia y ser bendita del Señor. Cuando las abejas formaron un panal en tus labios para depositar en tu boca la dulce miel, sin causarte daño alguno y obrar milagros a tu alrededor. Santa Rita, tú que durante tu vida actuaste por amor y con amor, y que de continuo repetías, Oh, amado Jesús, aumenta mi fe y paciencia en la medida que aumentan mis sufrimientos. Te ruego me ayudes a aliviar mis padecimientos. Tú que eres la que nos ayuda eficazmente en los casos perdidos, muy difíciles y desesperados. Alcánzame del Señor cuanto antes, lo que te pido con esperanza en esta oración. Hacer con mucha fe la petición. Hacer con mucha fe la petición. Hacer con mucha fe la petición. Acude en mi auxilio y concédeme lo que con humildad, con todo mi corazón y con gran devoción hoy te solicito. Santa Rita bondadosa, dame tu rápida ayuda, y haz que guste la dulzura de tus palabras, y que a tu imaginación corra con pie seguro por la senda de tus divinos presentos, que es la única que conduce a la suprema felicidad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Dios, Señor nuestro misericordioso, quien en tu infinita ternura ha sido bondadoso para escuchar los ruegos de tu sierva Santa Rita, y otorgas a su súplica lo que es imposible a la vista, lo que es imposible al conocimiento y los esfuerzos, en reencompensa de su apasionado amor por ti, y por su firme confianza en tu promesa. Ten piedad de nosotros ahora que pasamos adversidad, y socórrenos en nuestras calamidades, que, el no creyente, pueda saber que tú eres la recompensa del humilde, la defensa de los sin esperanza, y la fuerza de aquellos que confían en ti, a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ruega por nosotros, bienaventurada Santa Rita, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. JACULATORIA Esta jaculatoria se repite tres veces. Poderosa Santa Rita de Casia, mediadora en los casos desesperados, socorredora en los casos más difíciles, abogada nuestra en las causas perdidas, Santa Patrona de los Imposibles, ruega por tu devoto, que con fe acude a ti, esperando tu asistencia ante el Padre Dios. A continuación rezamos con mucha devoción, y pidiendo la intercesión de la milagrosa Santa Rita de Casia, un credo, un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. La oración y los rezos se hacen tres días seguidos, nueve si la petición es muy difícil y urgente. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar esta oración. Gracias.